Se conocieron de fiesta y todo parecía normal ¿Cómo estás? ¿No estoy bien? ¿No me alegro? ¿Y tú qué tal? Entre sonrisas nerviosas y algo de inseguridad Intercambiaron los números y en la quiso llamar Dijo, ¿te acuerdas de mí? Con un tono de ironía Y ella respondió nerviosa al chico guapo de aquel día Hablaron de quedar porque no se conocían Ella le contó sus miedos y él contó sus alegrías Le dijo llorando, mi es tan solo me apagó Porque era celoso y también manipulador Él le dijo, seguro, como tú es no seré yo Mi es decía lo mismo, ella le respondió Yo lo demostraré y ella le sonreía Pensando por dentro eso también me lo decía Quizás eran sus miedos o sus traumas no sabía Y decidió dar el paso pa' no perder toda su vida Parecía perfecto, la llevaba a cualquier sitio Hablaron de casarse, de una casa, de dos niños Volvía a maquillarse y a verse guapa con brillo Los primeros meses todo parecía sencillo Le propuso ir de compra y ella se puso feliz Le enseñaba la ropa y a todos decía que sí Dijo, mira este vestido pa' cuando vaya a salir Y él le respondió, solo te lo pondrás pa' mí Ella súper nerviosa dejó el vestido y se fue Llorando súper traumada porque parecía su ex Él fue detrás de ella gritándole, espérate Y ella con miedo paró y él le gritaba otra vez Con ese vestido te tiran la caña a todos Y ella respondió, yo estaré para ti solo Pues pareces p*** porque se te verá todo La subió en el coche y la llevó a casa entre lloros Le dijo que se iba de fiesta con sus amigas Y él le dijo, pasa fotos de cómo irás vestida A la media hora, quince llamadas perdidas Lo cogió y le gritó, puedes dejarme tranquila Cuando se vieron él, le puso una mano encima Empezó a insultarla diciendo con cuántos ligas Que todo era su culpa por su forma de ir vestida Y que iba provocando gracias a sus amigas Y ellas le dijeron, déjalo, oye ya que no Es el amor de mi vida, cegada por el amor No veía que la hacía, le jodía el corazón Y cada día no salía, tan solo iría peor Pero ella lo intentaba y él manipulaba El móvil lo miraba y si salía le gritaba En sus venas ponía amor en forma de cicatriz Pensando que sí, él es quien la ama En sus brazos había marcas, en sus ojos solo lágrimas Se encerra en el amor como si fuese una lápida Él le seguía gritando y ella solo lloraba Hasta que en el libro de su vida Tuvo que pasar página